Es el cuarto torneo que ellos realizan como escuela, sí, en Leandro en Alem. La escuela organizadora se llama Dreams Patim, al cargo de la profesora Eliana Eprestes. Y bueno, fue un nuevo desafío porque algunas chicas nunca habían participado de un nacional. Hacer nacional significa que vienen otras provincias a participar acá también. Creo que esta vez, por la situación supongo, pudieron participar solo dos provincias de afuera, Corrientes y Mendoza. Pero fue un lindo torneo. Dentro de todo, pocas chicas a lo que se esperaba. Entonces ahí nos refleja cómo están para organizarse también las otras escuelas, todo cuesta. Pero pasamos genial. La verdad que superamos en este torneo, superamos todas las expectativas que teníamos. Bueno, estamos viendo a través de Canal 4 las imágenes, las fotos que nos enviaste para tener un contenido en imágenes. ¿Cuántas niñas, cuántas chicas de Candelaria estuvieron ahí? Participaron 14 alumnas, bueno, en varias categorías y edades a la vez. Tenemos ahí, se ven los puestos de las chicas. Por suerte en esta jornada que tuvimos fue extensa. Nos fue muy bien. Nos fue más que bien. Estoy muy contenta. Bueno, contanos sobre eso. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos por las niñas? Sí, todas las niñas obtuvieron el primer puesto. Es algo que es la primera vez de nuestra corta historia. ¿Todas las niñas que fueron? Todas las niñas, las 14. Increíble. Sí, la verdad que fue muy emocionante. No me esperaba porque hay que luchar, hay que practicar, hay que cumplir con los objetivos que se pide en cada categoría. Más allá de eso, de la seguridad y lo que ellos interpreten de eso. La comodidad, cómo ellos se ganen al público. Porque también se ve, todos los artísticos se observa eso. Y me quedé, no sé, ananadada con todas las chicas, toda la garra que le pusieron. Compraron, se llevaron la pista. Es así. Qué lindo. Bueno, estas niñas estuvieron participando en Alem este domingo. ¿Cómo fue la modalidad de los rubros? Vos corregime si usas un término que no va. No, no, está. ¿Cómo fueron los rubros de la competencia? Sí, tenemos categoría exhibición, que es la primer categoría donde la nena participa por primera vez. Y bueno, es todo también algo nuevo para la nena, ¿no? Si bien hay niñas que ya vienen compitiendo en esta categoría, pero también es la que abre todas las competencias, digamos. Y bueno, después tenemos categoría formativa. Quinta y cuarta C son las categorías que yo llevé. Como escuela, las categorías que tenemos más altas se llaman cuarta C. Y bueno, tuvieron todas competidoras. Creo que algunas dos niñas estuvieron poquitas, pero la mayoría tuvo que desafiar, tuvo que poner de todo. Porque si bien yo no quiero mentalizarle a ellas, tienen que ir a competir. Porque es como una evaluación. Se evalúa lo que ellos hacen, pero se torna así. Al final de la jornada se torna así. Al final es una competencia. Es una competencia, claro. Y dura. Una competencia dura. Claro. Sí, sí. Bueno, de 14 niñas me dijiste. 14 niñas. Bueno, de las 14 niñas. Así es. ¿Cuántas niñas fueron por primera vez a un torneo de esta clase? De las 14 niñas creo que todas ya venían participando. Sí debutaron categorías, dos alumnas. Abrieron, pasaron de categoría y fue el primer torneo donde tuvieron que realizar. Estar esa categoría. Eso sí le puedo destacar. Pero ya en este torneo a esta altura no hay incorporadas nuevas. Bueno, ¿cómo se llamó este torneo? Cuarto torneo, Open Nacional de Patín Artístico. Open significa que es un torneo abierto para cualquiera que quiere participar. No se hace un selectivo de que este club sí, no. Por eso es Open, digamos. Lleva ese nombre. El tema de la indumentaria. Sí. O sea, ¿utilizaron una sola indumentaria? ¿O depende del acorio, digamos, que presentaron? Nosotros tenemos una malla, la malla de competencia, que es la que nos representan en todo lo que es, en todas sus coreografías. Ellas van a utilizar esa malla que se ve ahí en alguna foto, que es un torcito que tiene en la parte de arriba blanco con rosado y la parte de abajo negro. Y las camperas porque se lucieron porque hacía mucho frío. Y ahí como se ve en la formación tienen todas las camperas. Es parte también de la indumentaria, pero todas usan esa malla que se ve, que se observa. Bueno, como casi todo es dinero en esta vida, ¿no? Sí. Casi todo, ¿no? Casi todo. ¿Les costó mucho viajar para allá? Nosotros venimos trabajando todo el año, entonces se hace más fácil en ese sentido. Pero sí hay que poner, hay que vender, hay que salir a recorrer, pedir. Nos ayuda mucho la gente, estoy muy agradecida con la gente de Candelaria porque ellos nos apoyan y por eso podemos surgir, podemos salir. Bueno, entonces tenemos un fondo, digamos, y con eso se cubre parte del viaje. Fuimos en una traffic, digamos, con ese fondo se cubrió un poco y la otra mitad pagamos, salió del bolsillo. Entonces, más liviano para todos. Sí, es como unida y vuelta. Estamos moviéndonos por un lado para conseguir esas cosas. Por ejemplo, el viaje, ahora tenemos proyectado realizar otros eventos y también como casi todo es plata, hay que moverse. Bueno, siempre se destacó tu escuela de patín artístico de Candelaria por la organización de eventos. Dejamos un ratito este torneo del domingo. Vale, sí. Imagino, conociéndote, imagino que pronto vas a estar presentando un evento aquí en Candelaria. Así es, estamos preparándonos. No tengo ningún dato, no sé nada. No, 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 claro. No sé nada, pero imagino. Imagino, bueno, sí, estamos preparando como un agasajo para las niñas porque siempre es para brindar, nos encanta brindar al público y que nos conozca, pero también ellas se merecen un festejo, un agasajo. Entonces, en este mes de agosto estamos organizando un Día del Niño sobre ruedas, digamos, para las niñas y que pasen un buen momento de ellas. Es un festejo, digamos. ¿Y eso será abierto al público? Y eso es para las niñas, pero también pueden, obviamente, con sus parientes, amigos, todo lo que quieran llevar. Siempre es así. Lo hacemos más cerrado justamente para que ellas disfruten. Pero después tenemos a fin de año, que ese sí es abierto al público. ¿Y cuándo será a fin de año? A fin de año tenemos primero de diciembre, la fecha hasta ahora. Así que ahí también estarán escuchando, viendo todas las publicidades, las propagandas. Que todavía, como no está cerrada la idea, no lo largamos, pero yo creo que después del Día del Niño ya se viene el lanzamiento. O sea, ¿tienen un poco de tiempo todavía para...? Sí, pero claro, es mejor si nos organizamos con tiempo, sí. Porque si no, después llega todo al último momento y bueno. Justamente nos destacamos por eso, porque vamos preparándonos con tiempo. ¡Gracias!